Pasado en una historia real Ya, se espalda otra vez Y pues bueno, este lugar está maravilloso con esta energía de las cenizas de Adela de la hija de Núñez Fernández entonces, más allá de un foro, es un lugar emblemático Les presento a nuestra actriz que está debutando Gonzalo Ortiz ¡Bravo! Voy a presentar a nuestro director de escena es un actor de cine, teatro y televisión ¡Bravo! Bueno, a nuestros productores está acá Michelle Jauregui Y aquí otro productor que tenemos Fernando Aragón y también se va a agradecer a los otros especiales igual que las compañeras Lore y Dani Muchas gracias a ellos Muchas gracias a María Muchas gracias, ya estamos en el cierre de esta maravillosa temporada, estamos muy contentos de que nos hayan podido acompañar nos acompaña aquí de otros foros la queridísima actriz El foro 1 Alsheim Alsheim Y este y pues bueno, hay 8 o 7 horas más comida musical, drama de la única de suspenso Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Estas son nuestras últimas funciones de esta temporada y gracias por acompañarnos Nos regalan una fotito así como está nosotros nos ponemos aquí con ustedes собalos ¡Gracias!